Hola chicos, bienvenidos hablando por un viaje, les habla Ana y en el video de hoy vamos a hablar de por qué debes de considerar tus deudas como una emergencia y cómo pagarlas lo más rápido posible. Hay 5 razones muy importantes las cuales debes de considerar para hacer esto. Número 1. Los intereses que estás pagando. Número 2. Tu historial de crédito. Número 3. Tu seguridad financiera para hoy y para mañana. Número 4. Las inversiones que podrás estar haciendo con ese dinero que estás pagando de intereses. Número 5. El estrés. El estrés que conlleva tener deudas. Y bueno, ¿por qué decidí hacer este video? Si ustedes ya me siguen con tiempo saben que yo uso tarjetas de crédito para comprar mis viajes. Entonces voy a agarrar una tarjeta de crédito y los puntos que me da por agarrar esa tarjeta de crédito los uso para comprar mis boletos de avión. Entonces una de las últimas tarjetas que yo agarré se me pasó la fecha. Se me fue... se me olvidó. A todos nos pasa. Entonces pagué intereses. Esa tarjeta tenía alrededor de 640 dólares por ahí y pagué de intereses 9 dólares con 41 centavos de 600 dólares. Ahora imagínate, cada mes yo pago mis tarjetas a fin de mes en su totalidad. Con la finalidad de no pagar intereses. Pero esta vez se me fue. Entonces me quedé pensando, imagínate las personas que tienen tarjetas de crédito, que tienen, que están cargando un balance por tiempo. ¿Cuánto están pagando de intereses? Ahora también referente a esto de las deudas. No es como que un día te levantas y dices tú, hoy voy a arruinar los próximos 10, 20 años de mi vida endeudándome y endeudándome. No. Llegamos a puntos como eso donde debemos 20, 30 mil dólares en tarjetas de crédito con pequeñas decisiones que hacemos todos los días. Como por ejemplo yo que tuve que pagar esa cantidad de intereses en mi tarjeta de crédito. Cuando agarras una tarjeta de crédito, mucho se nos hace súper fácil. Se nos hace súper fácil ir un fin de semana e irte a comer afuera. 100 dólares. Cuando pagas con una tarjeta de crédito, sientes que no estás gastando el dinero. Ah, entonces la próxima semana, otra vez, nos vamos con todos, 200 dólares. Y se te están acumulando. A fin de mes ya no sabes cómo gastaste mil dólares. Pero no te alcanza. No te alcanza con tu cheque, con todas las demás cosas que tienes que pagar. No te alcanza para pagar esa tarjeta de crédito en su totalidad. Entonces se va acumulando, se va acumulando y vas cargando un balance. Cuando acuerdas en 2, 3, 4 años, ya debes un montón de dinero en esa tarjeta de crédito. Y has estado pagando un montón de dinero de intereses. Entonces, eso es como les digo, no es como que un día te levantas y dices, hoy voy a arruinar los próximos 20 años de mi vida. No, lo vas haciendo con pequeñas decisiones todos los días. Todos los días, las pequeñas cosas que hacemos afectan para bien o para mal nuestro futuro. No solamente nuestro futuro financiero, sino muchas otras cosas. Y bueno, ya entrando en detalle, antes en otros videos hemos hablado de la deuda total de los Estados Unidos, de cuánto pagamos de intereses y otras cosas. Pero para ponérselos un poco en perspectiva, vamos a hablarlo otra vez. En Estados Unidos, las personas en su totalidad de deudas deben 12 trillones de dólares. Ok, 12 trillones a lo mejor no se oye tanto dinero, se los voy a poner aquí en ceros. Eso es 12 trillones de dólares. La familia promedio en los Estados Unidos paga alrededor de 5,646 dólares en intereses por un préstamo para una casa. La misma familia promedio que tiene un carro que está pagando a crédito, paga 895 dólares en intereses al año. Y si tienes una tarjeta de crédito, estás pagando alrededor de 855 dólares al año. Eso es un promedio, hablando de números generales. Ahora, si tú no tienes una casa, no estás pagando una deuda de casa, y solamente tienes tu tarjeta de crédito y tu pago del carro, solamente en intereses, con los intereses regulares. Estás pagando 1,750 dólares al año en intereses, solamente, solamente en el carro y en la tarjeta de crédito. El interés promedio de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos es 16.3%. De 133 millones de personas que usan tarjetas de crédito en los Estados Unidos, el 43.3% cargan un balance cada mes. Y el balance promedio es de 5,247 dólares. Eso sin contar otras deudas como préstamos personales, mueblerías u otras cosas que tú puedas deber. Solamente en tarjetas de crédito. Ahora, chicos, no pasa nada. Todos cometemos errores. Yo tengo alrededor de un año haciendo esto con las tarjetas de crédito, y se me fue. Se me fue la onda y pagué intereses. A todos nos pasa. El problema es cuando no hacemos algo para solucionar ese problema. Cuando venimos cargando ese problema por años, por años, y ese problema se va haciendo más grande. No pasa nada en cometer errores, pero hay que tratar de solucionarlos lo más pronto posible y de la mejor manera. Ahora, vamos a verlo de este modo. Yo conozco personas desde hace 7, 8 años, y durante esos 7, 8 años tienen la misma deuda. Han venido cargando su deuda por todo ese tiempo. Imagínate la cantidad de intereses que han pagado. Ahora, estas mismas personas me dicen, cuando yo les hablo del ahorro, no es que a mí me gusta salir a comer, me gusta salir a hacer esto, me gusta salir a hacer aquello. Ok. Ahora, véanlo de esta manera. Por ejemplo, esta persona, ¿cuánto dinero pagó en intereses durante todos esos años? Todo ese dinero que pagó en intereses lo pudo haber gastado en esas cosas que le gusta hacer. ¿Por qué estás gastando este dinero que te cuesta tanto tiempo ganar dándosela a esas personas en solo pagar intereses? Por ejemplo, 50, 80 dólares al mes en intereses. Esos 50, 80 dólares, ¿te gusta salir a comer a la calle? Mejor te vas y te los comes a la calle. Te vas a comer en un restaurante rico con tu familia, en vez de pagar los intereses a esa persona. ¿Sí me explico? Entonces hay que verlo de esa modo. Si a ti también te gusta salir a comer fuera, te gusta darte un viajecito de vez en cuando y todo eso, vélo de esa modo. ¿Por qué vas a pagarle ese dinero en intereses a esas personas cuando tú te lo puedes gastar en hacer las cosas que de veras te gustan? Y lo único que tienes que hacer es organizarte y deshacerte de esas deudas. Chicos, esto es una cosa seria y estamos enfocando en un promedio en general, en lo que dicen las estadísticas. Vamos a enfocarnos en un caso en específico. Vamos a decir que una familia de cuatro tienen tres tarjetas de crédito. En la primera tarjeta de crédito deben 4,500 dólares con un interés del 11.9%. En la tarjeta número 2 deben 17,500 dólares con un interés del 18.9%. Y en la tarjeta número 3 deben 2,900 dólares con un interés del 12.5%. Esta familia de cuatro está pagando alrededor de 4,000 dólares en intereses al año. 4,000 dólares en intereses al año. Es mucho dinero. Esa familia, vamos a decir, que también les gusta viajar, les gusta comer fuera y todo eso. Con esos 4,000 dólares que están pagando en intereses a todas esas personas, a todos esos bancos, corporaciones grandes que no necesitan tu dinero más que tú, con esos 4,000 dólares fácilmente se podrán dar unas muy, muy buenas vacaciones. Ahora vamos a decir que no se van de vacaciones. Vamos a decir que esos 4,000 dólares los van a ahorrar cada año. Si en cinco años ellos no se deshacen de esa deuda, van a pagar alrededor de 20,000 dólares en intereses. En cinco años, 20,000 dólares de intereses. Vamos a decir que ellos, en vez de estar pagando esa deuda, estuvieran invirtiendo esos 4,000 dólares cada año. En cinco años, con un interés acumulativo del 3%, ellos tendrán alrededor de 26,000 dólares, 510 y punto 74 centavos. O sea, imagínate, en vez de tú estarle regalando esos 20,000 dólares otra vez a esas compañías grandes que no necesitan tu dinero, te puedes ir de vacaciones, unas vacaciones muy ricas, a construir recuerdos con tu familia, o simplemente lo ahorras y multiplicas tu dinero. Y bueno, ese es un ejemplo de los Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, en México. En México sabemos que muchas familias ganan mucho menos dinero. Y en México también a muchas personas les gusta cada fin de semana irse de fiesta, irse a tomar unas cervezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez vamos a las decisiones pequeñas. Cada fin de semana te vas tomando unas cervezas y cuando llegue el fin de mes, no tienes para pagar las cosas los compromisos que ya tienes. Entonces, lo que hacen muchas personas que van y piden un préstamo. Estuve investigando acerca de los préstamos de una tienda muy, muy, muy popular dentro de México. Ellos te prestan, vamos a decir, 15,000 pesos. Si tú les pides a ellos 15,000 pesos prestados en un año, vas a pagar 21,320 pesos. Y cada mes vas a tener que darles una mensualidad de 1,700 y pico de pesos. O sea, ahora imagínate, otra vez, por no haber tomado cuidado de esos pequeños gastos, vas a ir a incurrir en un préstamo de 15,000 pesos que te va a sacar del hoyo en este momento, pero te va a meter en un hoyo más profundo a futuro. Con el interés en general que están cobrando, vas a pagar 6,320 pesos de interés al año. 6,320 pesos de interés. Ahora, cuando yo fui a buscar ese préstamo en el internet, te da las razones por qué tú necesitarías ese préstamo. Te dice, quieres hacer renovaciones en tu casa, quieres pagar una deuda, quieres hacer esto. Y una de ellas fue, ¿necesitas renovar tu guardarropa? ¿Por qué irías a pedir un préstamo de 15,000 pesos para renovar tu guardarropa y pagar todo ese interés en los próximos años? Cuando podrías ahorrar y comprarte las cosas que quieres que te gusten en el momento, sin necesidad de endeudarte. Entonces, chicos, las deudas son una emergencia. Se están comiendo tu dinero. ¿Y cómo vamos a tratar esas deudas como una emergencia? Vamos a poner un ejemplo. ¿Han oído esa historia de que estaba una mamá con su hijo y le cayó un carro encima a su hijo y la señora sacó fuerzas de no sé dónde para levantar el carro y sacar a su hijo? Ahora, si te pones a pensar, si esa señora hubiera tenido que levantar el carro solamente porque si que su hijo no hubiera estado allá abajo, no hubiera tenido las mismas fuerzas, no hubiera aplicado la misma energía que aplicó en ese momento para sacar a su criatura. Vamos a poner la misma emergencia a tus deudas. Vamos a pagarlas lo más pronto posible. ¿Cómo? Bien, chicos, aquí en todos mis videos de ahorro yo ya tengo muchas maneras de cómo ahorrar. Muchas personas han estado ahorrando y saliendo de situaciones difíciles aplicando estos consejos. También tenemos el Club de los Mil. En el Club de los Mil, aquí abajo les voy a dejar el link del playlist, pero en el Club de los Mil cada semana hacemos algo para ahorrar esa cantidad. Ahora, todo lo que hicieron en el Club de los Mil pueden, por ejemplo, si lo hicieron una vez, lo pueden hacer otra vez si tienen deudas. Aplicar todos los puntos que hicieron para el Club de los Mil, a juntar esos mil dólares y pagarlos a tus tarjetas de crédito o a lo que debas. Y así, y así, y así consecutivamente hasta que lo hagas. Ahora, si ustedes lo aplican como una emergencia, de veras como una emergencia, como que si no las pagas, te mueres. Lo van a hacer en un año o menos. Muchachos, muchísima gente aquí en los Estados Unidos ha estado haciendo esas cosas. Se han deshacido de deudas de hasta 100 mil dólares. Pero, ¿cómo? Poniéndote límites en absolutamente todo. Dejar de tomarte el café de 5 dólares, dejar de comer en la calle, dejar de comprar ropa por lo menos un año. Si ustedes lo hacen solamente por un año, aplican todos esos consejos, dejan de hacer todas esas cosas que nos gustan por solamente un año, y todo su dinero lo pagan a los intereses, a las deudas en específico, dependiendo de cuál deuda tengan. En un año van a estar mucho más libres, muchachos. Ahora, no les voy a decir en específico qué hacer. Aquí abajo de la bojada les voy a dejar la playlist de todos los videos que tenemos de ahorro. Los pueden ver de uno por uno ahora. Una vez mi cuñada me dijo, es que no puedo sentarme a ver los videos. No se sienten a ver los videos. No se sienten a verme hablar y hablar, hablar. Pónganse a hacer algo, pónganse a lavar los trastes y escuchando el video. Pónganse a barrer y escuchando el video, para que el escuchar los videos no les quite tiempo. Yo sé que hablo mucho, 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 pero de veras, muchachos, si ustedes aplican los consejos que yo les he estado compartiendo por el último año, de veras van a hacer un cambio en su vida. Y hay muchas personas que ya han estado haciendo un cambio en su vida implementando estos consejos. Tan solo con el Club de los Mil. Empiecen con el Club de los Mil. Y los que ya hicieron el Club de los Mil, háganlo otra vez. Ahora véanlo de esta manera, muchachos. El dinero que tú estás pagando, vamos a decir que tú eres una de esas familias que estás pagando 4 mil dólares de intereses al año. Ya lo he dicho otras veces. Tú no estás pagando esos 4 mil dólares de intereses a esas compañías grandes que no necesitan tu dinero con dinero. Tú estás pagando esos 4 mil dólares anuales con el tiempo de vida que te cuesta ganar esos 4 mil dólares. Pregúntate eso. ¿Cuánto te cuesta a ti ganarte 4 mil dólares? ¿Cuánto tiempo? Hay personas que lo ganan en un mes. Hay personas que lo ganan en una semana. Hay personas que lo ganan en dos meses. ¿Cuánto tiempo te cuesta a ti ganarte 4 mil dólares? O vayan y pónganse a hacer cuentas de cuánto están pagando de intereses cada mes. Multiplíquenlo por 12 y más o menos es un promedio de lo que están pagando al año. ¿Cuánto tiempo te cuesta ganarte ese dinero? Recuerda, no lo estás pagando con dinero. Lo estás pagando con el tiempo de vida que te cuesta ganar ese dinero. Y el tiempo de vida que no estás compartiendo con tu familia. En vez de gastar ese tiempo tratando de ganar ese dinero para poder pagar esas deudas, ve y gástatelo con tu familia. Y eso es lo que vas a hacer después de que un año te pongas bien las pilas, pagues tus deudas. Bueno chicos, ese es el video de hoy. Espero que les ayude. Cualquier pregunta o comentario déjenme acá abajo. Es totalmente posible. Ustedes pueden. Y nos vemos en el próximo. Adiós.